Podré sonar como campana, si no hay amor, mi voz no es nada, más con amor, cada silencio, cada mirada, es un ejemplo, lo puedo todo en el amor, todo lo puedo, donde hay amor, con Dios me encuentro. Podré saber el fundamento, si no hay amor, yo sé que miento, más con amor, cada misterio, va revelando al Dios secreto, lo puedo todo en el amor, todo lo puedo, donde hay amor, con Dios me encuentro. Podré mover cada montaña, si no hay amor, mi fe se engaña, más con amor, a mí me muevo, y cara a cara, a Dios contemplo, lo puedo todo en el amor, todo lo puedo, donde hay amor, con Dios me encuentro. Podré entregar todo el dinero, si no hay amor, mejor lo quemo, más con amor, que espero y creo, sin dar excusas, a mí me entrego, lo puedo todo en el amor, todo lo puedo, donde hay amor, con Dios me encuentro. Gracias. 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 Gracias.